Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? ¿Os apetece una partida? Hoy vengo a enseñaros Gamers Online, un portal que ayuda a jugones a encontrar a otros jugones con intereses y gustos parecidos. ¡Vamos a verlo! Gamers Online es una plataforma y aplicación de red de jugadores y jugadoras online que gestiona tu currículum de jugador, tus eventos de juego, que muestra tu clasificación mundial de jugador y te ayuda a buscar y encontrar a tus amigos jugones. Viendo la web he aprendido el concepto LFG, que significa buscando grupo, entiendo que The Looking For Group, idiomas, querida. Y esto es lo que Gamers Online te pone fácil, hacer que la gente que quiera encuentre personas con sus mismos intereses. ¿Cómo se hace esto? Tiene una página de búsqueda que puedes usar para filtrar los jugadores de varias maneras. Cuanto más detalladas sean tus preferencias de juego, más fácil será encontrar personas afines y menos tiempo perderás buscando un buen grupo de juego. Además, tú mismo puedes crear eventos de juego para jugar con tus amigos o con nuevos jugones o puedes apuntarte directamente a eventos ya creados donde poder conocer a nueva gente que juegue. Todos los eventos están relacionados con un juego en específico y esos eventos se pueden encontrar en la página propia de ese juego o en el buscador. Cuando vayas eligiendo los juegos que te gusten, puedes marcar si quieres jugarlos como LFG, lo que hablábamos de buscando un grupo para unirte a otros, o LFP, que entiendo que es Looking For Player, que es buscando jugadores si quieres encontrar un nuevo grupo de juego que no esté creado. De esa manera, cada jugador que haya seleccionado una de esas opciones para ese juego será mostrado como jugador potencial para contactar. Importante, las solicitudes de amistad de juego son solo eso, una solicitud. Y tiene que ser aceptada por la persona invitada, por lo que no te puede molestar, nadie pesado, nadie tóxico, nada de esas cosas que no nos gustan. Más cositas, para los más competitivos y competitivas. Cada vez que participes en un evento de juego, al terminar se suman los resultados y te dan Go XP, que digo yo que XP son los puntos de experiencia de toda la vida. Dependen del tipo de juego y del resultado. Luego hay unos eventos oficiales que solo pueden crear editores acreditados y que te hacen ganar Go Elo, que no sé lo que es, ¿vale? Bueno, sí, he investigado un poco y era como un sistema de medición, pero yo soy un poco mayor para entender determinadas cosas. Bueno, pero y entonces, ¿cómo se empieza en Gamers Online? Primero te tienes que crear tu currículum de jugón, es decir, te metes en la web, en gamers.online, seleccionas en qué idioma quieres la web, yo por ejemplo en español, y te vienes a registrarse. Completas el nombre de usuario, un correo electrónico y la contraseña que te inventes. Entonces, ¿aceptas todo? Que siempre hay que aceptar todo. Ah, vale, que si tengo más de 18 años. Vale, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, te pide que confirmes un código que te llegue al mail sin más. Y ahora a rellenar tu perfil para hacer más fácil que encuentres jugones con intereses similares. Puedes poner un avatar, una descripción, idiomas en los que quieres jugar... Yo voy a poner español y también catalán, que una mica de catalán, sí. Inglés no voy a poner porque no me apetece right now. Y bueno, puedes poner también una ubicación y quién quieres que la vea. Yo voy a seleccionar amigos y Spain, 12 points. Y luego estas cosas aboleo porque tampoco os interesa saber dónde vivo. Y aquí viene lo interesante. Habilidad en juegos. Pues vamos a ver, aquí hay que marcar el mínimo de lo que buscas. Bueno, pues yo en categoría de juegos de mesa, 4. De cartas, 4. Familiares, voy a poner un 3. Sin más. De habilidad, que es que se me da un guay creo. Voy a poner un 4. Estrategia, necesito un 5. Y mesa, un 5. Exigentes. Y es que esta plataforma no es solo para juegos de mesa, sino que aquí veis que podéis rellenar para juegos de rol. Que esto yo no tenía ni idea de lo que es. LARP, que creo que es rol en vivo. No entiendo la diferencia, pero vosotros que sois más listos que yo, seguro que lo sabéis. Luego están juegos de ordenador, móvil, videoconsola y realidad virtual. Bueno, y aquí podéis poner vuestras preferencias de juego. Yo aquí, venga, poner un poco más cooperativo, jugador individual, más de habilidad, partidas presenciales, jugar en casa, partidas privadas y juegos en tiempo real. Así soy. Luego os vais aquí a disponibilidad días de la semana, mañanas, mediodías, tardes y noches. Yo ya sabéis que voy a clases de baile todas las tardes entre semana, así que solo quedan libres las tardes de los fines de semana. Mirad, aquí podéis señalar cuantas de juegos que tengáis. Yo, por ejemplo, tengo Board Game Arena y la BGG. Pues la rellenaríais aquí. Y por último, las plataformas de juego. Yo sería Windows, iPhone y Switch. Entonces ahora ya tenéis vuestro panel de control, desde el que podéis buscar jugadores según su ubicación, habilidades... Y si no, te vas a buscar juegos. Por ejemplo, yo quiero de mesa, y aquí salen todos. O voy a buscar directamente Winspan. Le voy a dar a seguir para que así me aparezca luego en mi panel de control, en mis cosas. Y aquí me sale la gente que está jugando. Como no hay una partida en la que me pueda meter, voy a crear una. La voy a llamar Winspan 4, porque es mi número favorito. Aquí pongo chorradas y puedo hacer que sea una partida privada, es decir, por invitación o que sea pública. Pongo que sería para jugarla en Board Game Arena, capacidad de jugadores y no muchas exigencias que estamos para disfrutar. Y luego añadiría la plataforma desde donde comunicarnos, que podría ser, por ejemplo, Discord. Pondría aquí la dirección y publicaría la partida. Así que nada, os invito a investigar la web de Gamers Online, que os creéis un perfil y que empecéis a buscar y crear partidas. Ah, por cierto, cuenta ya con App para el móvil, para Android, en Google Play y próximamente tendrá su versión también en EOX. Y ahora, a recoger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!